Último momento Último momento Último momento A esta hora del mediodía, las 12 con 24 minutos, en esta información de último momento le damos a conocer donde un joven futbolista ha perdido la vida porque una persona que iba conduciendo un vehículo en supuesto estado de ebriedad lo ha atropellado y de inmediato ha perdido la vida ahí se encuentra el periodista Santiago López vamos con usted Santiago que nos da más información En efecto compañeros, en estudio, auditorio de Hablecomaola en la carretera entre la ciudad de Santa Rosa de Copán y la ciudad de Gracia Lempira a la altura del sector conocido como la Culebría, San Juan de Opoa ha sido arrollado un joven futbolista reconocido en la zona del occidente del país con el nombre de Eric Ramírez, de 22 años de edad un joven sin vicios todos los vecinos aquí nos han dicho que es un joven que no tenía vicios venía de dejar a su esposa e iba rumbo a otro sector caminando por la orilla del internacional cuando un vehículo, una camioneta, lo ha arrollado aparentemente quienes iban en la camioneta en estado de ebriedad por la cantidad de botellas que hay en ese sector pero aquí la familia lamenta realmente lo que ha sucedido porque, bueno, es triste ¿Era familia suya, Eric? Era mi hijo ¿Su hijo? Sí ¿Cuántos años usted era? 22 22 años Oigan, ¿qué pasa? Me dicen que su hijo no tenía vicios No, mi hijo no era abuelo solo le gustaba jugar pelota ¿Sí? Federado en Santa Rosa Federado aquí en San Juan de Opoa Ahí en ese campo, ahí en ese campo venía a jugar con sus compañeros ¿Qué andaba haciendo hoy aquí? Venía a verme a mí porque andaba en el aldeo de Turihuacu con la niña y la mujer Dios santo, o sea, una situación así no se esperaba No ¿Comesar el año con la muerte? Sí Oiga, mira, ¿otras personas que iban en el otro vehículo le dijeron? No, ellas se fueron ¿Se fueron? Sí ¿Se fueron a la fuga? Sí Dicen que en el hospital están ¿Sí? ¿Y? Ni el nombre sabemos de esas personas ¿Sí? No Pero su hijo no tenía vicios ni nada No, mi hijo era un joven sano ¿Sano? Todos sus compañeros lo pueden decir aquí que mi hijo era un hombre sano ¿Sí? ¿Y le han dicho alguien se va a ser responsable de la muerte de su hijo? Pues supuestamente dicen que hay una abogada que dice que se va a ser responsable Sí Ok, pero qué triste ¿Nada paga un hijo? Con lo que ellos puedan dar no me van a devolver a mi hijo ¿Deja niños en ese niño? Sí, una niña de ocho meses Una niña recién nacida Sí Bueno, ¿qué le pide usted a la autoridad? Que investigue qué fue lo que pasó y si andaban en estado de veridad estos muchachos Que investiguen y que se aplique la ley y que no se queden en esos casos así Porque así se quedan bastantes casos ahí así O sea que si el conductor andaba en estado de veridad usted pide justicia Sí, pido justicia Bueno, realmente aquí la población está consternada porque es un joven bien reconocido Jugador de fútbol y lo que les ha molestado según ellos mismos han dicho es que aparentemente Quien lo atropelló, que se pasó llevando un poste de luz y destruyó la camioneta Aparentemente andaba en estado de ebriedad y eso es lo que está exigiendo la familia Que se investigue ante la muerte de este jovencito de 22 años de edad que deja huérfana de padre a una niña de apenas 8 meses de edad Compañeros, lamentando lo que ha sucedido hoy primero de enero Y este luto que le generan no solo a una familia sino que a toda la comunidad de San Juan de Opoe en este sector de la culebría Porque era un joven jugador sin vicio, reconocido y ha muerto hoy a la orilla de la carretera entre Santa Rosa y Graciela Empira Con este informe, si no hay consultas compañeros regresamos a Estudios Principales de Hable como habla Televisión Digital Buenos días